Me sueguro que ya me espanté, ya no, ya no, ya no, 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 no. Hola, ¿cómo están? Yo soy Ashley, por si me conoces, y estoy tan feliz por tenerte aquí. Creo que ya estamos más cómodos aquí, porque estar de pie, solo hablando, como que no iba a estar, no iba a ser lo correcto. Bueno, a mi punto de vista creo que no iba a ser lo correcto, entonces nos sentamos. Y ¿saben qué? Estoy un poquito incómoda porque estoy en la esquina del sillón, del sofá. ¿Cómo le dicen? ¿Sillón o sofá? Sillón. Más. Más sencillo que eso. Bueno, vamos a ver. Seamos elegantes, amigos, seamos elegantes. Sofá. Sí, ¿verdad? Sofá. Bueno, en el sofá. Ok, gente, hemos encontrado esto, que ya de hecho ya estaba aquí guardado para... Estaba refrigerado. Son 12 lotes y una mitad de manzana, que ya no me acordaba que de la mañana me comí la mitad. Muchas personas como que han, a lo largo de la historia del extraterrerismo, extraterrerismo, se escucha un poco extraño, del aliena, alienanísimo. En la historia de los extraterrestres, han visto muchas, bueno, muchas personas les ha tocado ver estas situaciones un poquito extrañas. Con que ven objetos voladores en el cielo, porque estoy hablando así. Estoy hablando como que con la garganta un poco cerrada. ¿Te debo de hablar? Creo que debo de hablar con la boca abierta. ¿O más abierta? A ver. Creo que sí. Dicen que hay varias clases de alienígenas, de extraterrestres. Los que son grises, como que tipo de... Solamente como siluetas brillosas. Los verdes, los que son como tipos reptiles. Aclarando esto, yo no soy experta. Yo le estoy diciendo, yo no estoy diciendo que soy una experta en estas pláticas extraterrestres, de los seres. No. Yo solo estoy diciendo lo que sé, lo que he visto, lo que he leído, lo que he escuchado, lo que he observado. Bueno, señorita Nergia quería traerles este video y lo estoy haciendo. Perdónenme. Muchas personas dicen que han visto estas cosas en el cielo, que se los han encontrado, que han escuchado ruidos. Y lo más, ahora lo más que está, se podría decir, más extremo es de que son abducidos. ¿Han sido abducidos? ¿Se dice abducidos? Sí, ¿verdad? No quiero quedar como una loca, como una tontita aquí diciendo esto. Porque yo sí soy, amigos, yo sí soy inteligente. Sí soy. Pero que ahorita ando un poquito distraída. No hablamos del tema de quién es inteligente y quién no, porque todos somos igualitos. Ok, yo tengo mi propio cerebrito, tú tienes el propio cerebrito. A ver, este video lo estoy haciendo con la intención de platicar con ustedes, de ser como que más conectados con ustedes y no se decepcionen. ¿Tú qué harías si te encontraras como que algo, un encuentro cercano con estos seres? ¿Te pondrías más o menos así? No creo ni lo veo. Eres, tú eres. Oh, sí, es esta otra persona. Estoy higiendo en carne propia a un extraterrestre. Hola. Oye, ya que estás aquí, te puedo hacer unas preguntas solo para quitarme las dudas. No te preocupes, no voy a revelar nada. Solo va a ser entre... Entre nos. ¿Sí? Ajá. ¿Eres hombro o mujer? Ah, discúlpame. Hola amiga. A ver, es... Su planeta está así como muy bonito. Yo en lo personal sería ambas. Por ejemplo, al inicio me quedaría como que con la opción uno y después con la opción dos. La verdad sí me diría un poquito de intriga. Ay no, a ver. Pero bueno, ¿tú qué harías en esta situación? ¿Serías el uno o el dos? ¿Tú qué harías? Porque yo sería ambas, pero más de la segunda. Espero que este video, ahorita que lo estoy grabando, vaya a ser algo bueno. Porque en verdad, no sé, siento que estoy diciendo cosas sin sentido. Pero perdónenme, yo estoy tratando de sobrellevar esta situación de hablar. Porque como les dije, me gusta mucho hablar, pero ahorita tengo como que un bloqueo. ¿Qué tal si fue usted clonado por uno de ellos? Y eres un clon. Y no te acuerdas de esto. ¿Por qué te borraron la memoria? Ay, qué rayos. ¿Por qué te borraron la memoria? A ver, ahora que estoy viendo lo bueno. ¿Cómo que? Les juro que ya me espanté, ya no, ya no. Por favor, ya no. Ay, no, ¿qué? Ay, Dios mío. Creo que eso sí se grabó, obviamente sí. Pero les juro que creí que se me había caído mi reja que tengo aquí con todas mis cosas. Me espanté horrible, dije ya me descalabré. Espero que este video les esté gustando más por las locuras tonterías que se me están saliendo. Y lo que me está pasando que en lo que se está tratando el video. Porque, ay, dispensenme. Te cuento, hace unos cuantos años, hace unos cuatro años, cuando vivía en otra casa, como teníamos un patio enorme, porque, o sea, era un patio libre. Árboles, esto de lo otro. Y bueno, un día, siempre se veían, siempre en el cielo se veían que pasaban como salían cosas para acá. Y un día me tocó ver como que algo, algo un poquito extraño que iba, es que era como una pequeña lucecita. Pero no lucecita, porque ven las estrellas, como están como que tan chiquititas, tan chiquititas. Y esa cosa que vi era como que un punto, o sea, un punto normal. Ve cuando se les queda mirando al foco. Así por un poquito. O sea, no es que yo haga eso, pero una vez me tocó ver el foco, ver hacia arriba. Y pues capturó mis ojos, capturó la imagen del foco así iluminado. Y después estuve viendo como que muchas figuritas luminosas alrededor de mí. Y ya dije, adiós. Pero bueno, estaba iluminando. Hay unos drones que luego así pasan. Yo creí que era un drone, pero no era un drone, porque estaba como que un poquito más grande. Y sí se lograba apreciar bien la luz. Y pues dije... Yo me quedé como que, me quedé como en shock, como diciendo... ¿Y eso qué es? Era como las 8 de la noche, pero o sea... No sé si ahí no habían personas o quién sabe, pero estaba la pareja solamente. Y así, de la nada, dicen que vieron como que tiempo, tiempo. Esa historia que les estoy contando de los jóvenes que fueron a absorbir... A ver, ¿es absorbidos? Abducidos. Creo que es abducidos, ¿verdad? Fui a preguntar por qué sabían de esta historia mi mamá y mi abuela. Y me dijeron que fueron en los años 60. Estaban cerca del pico de Orizaba. Y personas de alrededor vieron nada más cuando una nave se acercó y se los llevó. Y solo vieron cuando se bajó una luz verde y se llevó a los dos chicos. Y de ahí no supieron nada. Y hasta la fecha no se supo nada, pero sí salieron... Sí salieron en el periódico, me parece. Sí salieron en el periódico. Bueno, yo no sé del periódico, pero... A ver. Lo voy a buscar. Lo voy a buscar. Y si encuentro pruebas de que sí es, lo pondré. Aquí pondré el periódico. Sacaría la foto y después me iría corriendo. Creo que es lo que haría. Que personas se las llevan y después las vuelven. Es que luego hay historias que se llevan a las personas y las vuelven a traer. Pero como que esas personas pierden el conocimiento y poco a poco como que van recuperando esas memorias. Personalmente, bueno, no personalmente. Es que les digo, no me ha tocado ver algo así. Solo algo paranormal sí me ha pasado. Pero algo así de estos temas, no. Tiempo porque está lloviendo y mi casa es de lámina y pues ni modo. No puede ser. Quiero un pan en este momento. Aquí una vecina, bueno, una vecina le contó a mi abuela que su nieto salió a las 3 de la madrugada me parece. Salió al baño. Pero en el baño, el baño estaba afuera. O sea, está su casa. Ven que luego nuestras casas tienen los baños afuera, no están adentro. Y pues ahí da miedo. O sea, yo también estuve en una casa donde vivíamos antes. Así estaba un baño y no me gustaba salir para nada. Me daba miedo. El chico cuando salió al baño, no sé en qué momento fue que se le ocurrió mirar hacia arriba en el cielo. Y dice que vio como que una luz verde que estaba así, como una cosa verde que estaba así en el cielo. Vio como que una cosa, como una esfera, no. No era una esfera, era así como lo describen luego en los programas, en las películas. Como un platillo, un platillo de comer, no. Esos no. Bueno, similar, pero no es de comer. Y eso es lo que vio el chico, o sea, vio así algo que pasó. Y es que imagínense que pase lo que nosotros vayamos al baño y de eso, así adormitados. Así que miremos y digamos, hasta el sueño se nos iba a quitar de ahí en ese momento. O creo que hasta los íbamos a hacer de lápiz ahí en ese preciso momento, o sea, yo creo que sí. Yo sí llego con muchas ganas, si voy con muchas ganas y veo algo así, no la libro. Ahí me hago chis y rápido se metió y creo que ya no sé qué pasó después. Voy a hablar así normal y espero que no se escuche la brisa porque está lloviendo. ¿Cómo saben? Mi casa es de lámina, humildemente. En ese día, mi hermano y mi prima estaban afuera en el patio 3.0, donde luego suelo grabar los videos y pues de la nada volteando hacia arriba. Porque todos voltean en el preciso momento que pasa algo en el cielo. Yo creo que pasa algo arriba de mí y voy viendo una hormiguita y nunca veré arriba. O sea, sí. O sea, no es que siempre vaya viendo el suelo, obviamente no, pero en esos precisos momentos. Mi hermano pues que observó esa cosa que era como una luz. Pero o sea, es que describen de una... A mí no me ha tocado ver esto, amigos, pero si me llegaste a tocar, ve, o sea, ¿qué haría? La verdad, creo que sí me podría dar nervios. Es así la luz, pero la describen como una luz verde que pasó, que va así en el cielo. O sea, iba lento, no iba rápido, iba lento, pero era una luz verde. Pero es que se describen a luz que no es pequeña, es una luz grande. A mí me gustan mucho estas historias y conforme las cuentan, las escriben, luego las películas. O sea, yo me imagino todas esas cosas como son. Y pues dije, ¿qué? ¿Yo en qué momento voy a ver algo así? Pero bueno, está bien. ¿Qué no pase? ¿Lano en serio? No, no quisiera. O sea, ¿sí o no? Sí, bueno, no. Mucha curiosidad, son muchas teorías que no sé qué pasa. Las pirámides le hicieron a los egipcios que hacían que con medidas así, esto y lo otro. Y pues dije, está bien, sí, yo creo mucho trabajo. Pero a la vez digo, está un poco dudoso. Espero que te haya gustado mucho este video. Si estás haciendo algo, no olvides suscribirte y dejarme tu lindo likecito aquí. Y coméntame qué asistamientos has tenido tú o algo inusual sobre estos temas. Y pues nada, les mando un beso y cuídense mucho. Les vemos en el próximo video.